¡Y te voy a los estudiosos! Ok, no sé cuál es el motivo por que nos haya llamado de urgencia, pero más vale que sea importante. Estábamos en medio de una reunión de Mario Golfito, que es como el Mario Golf regular, pero con pelotas más chiquitas. ¡Mamma mía! Sí, Mario, lo sé, parecen canicas. ¿Quién puede jugar golf con pelotas tan chiquititas, tan diminutas? A ver, a ver, parece que no están al tanto de las noticias. ¿Qué no se han enterado de los actores que los interpretarán en la nueva película de Mario Bros? Pero me está diciendo que no apareceremos nosotros mismos en nuestra propia maldita película. ¡Bafanculo! ¡Mamma mía, bafanculo! Obvio no, por cuestiones de mercadotecnia, Mario será interpretado por Chris Pratt, que será algo así como un Mario, pero más irritante y un poquito homofóbico, quizás mucho. ¡Mamma mía! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¿Pero de qué hongos estás hablando? ¿De qué? Sí, ya sé que el lenguaje de Chris Pratt no es tan rico y variado como el del verdadero Mario, pero es una estrella de Hollywood, tienes que entender. ¡El Ed Segoo! Sí. Ya cállate, Chris Pratt, no estás haciendo esto más fácil. Esto es absurdo. ¿Quién me interpretará a mí, a Luigi? Eh, no lo sé, el tipo del meme de las conspiraciones, pero lo importante es que Bitch será interpretada por la tipa del gambito de dama, esa que juega el jedrez bien loco, que ahora en lugar de drogarse con pastillas, usará hongos alucinógenos para verse igual de loca. Esto es absurdo. Esto pinta peor que la película de los 90. ¿Recuerdas eso, Mario? Bob Hoskins, mamma mía. Sí, 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 yo sé que tiene sus fans raritos, pero aceptémoslo. Es un desastre, Mario. No es tan malo. Están considerando a Derbez para el papel de Waluigi. Sí conocen a Derbez, ¿no? Fue la voz latina del burro de Shrek y... ¡Oh! Era el amigo de Sammy. Ah, Sammy. Descanse en paz. Muy graciosísimo. ¡Graciosísimo! ¡Graciosísimo! ¡Mamma mía! Mi arco, oígame. Hola, amigos. Mi nombre es Waluigi. ¿Ya vieron? ¿No se aceptan devoluciones? ¿Dónde se muere la niña blanca al final? Muy triste. Ave María Purísima. Esto es lo peor que le ha pasado a Nintendo desde el Virtual Boy. ¿Recuerdas el Virtual Boy, Mario? ¿Recuerdas? Ah, ya, ya. No espera tanto, Luigi. Estás exagerando. ¿Por qué no se relajan, agarran sus pelotitas y se van a continuar su partida de Mario Golfito? Mario Golf. Bueno, ¿ya qué? Al fin y a cabo, nuestra opinión nunca cuenta quién es Nintendo. Vámonos, Mario. ¿Dónde están las pelotas de Golfito? ¡Oh, no! ¿Qué risperas? Se está atragantando con una pelotita de Golfo, Mario. Alguien, practíquenle la maniobra de Jaime Lich. ¡Oh, no! Parece que Ana Taylor Joy acaba de sufrir una sobredosis de hongos. Parece que se está tomando muy en serio su papel. Bueno, bueno, no estuvo tan mal, Mario. Al menos Dani, el de Vito y el Pachino son más italianos que Chris Pratt. ¡Ey, Bowser! ¡Saluda a nuestros pequeños amiguitos! ¡Eh, tal vez demasiado italiano! ¡No, no, no, no!